Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, efectivos de la cuarta zona militar puso en marcha el plan de N-3-E, para estar listos en caso de ser necesario en esta próxima temporada de huracanes. En próximos días los castrenses estarán atentos en caso de que el huracán BAD provoque afectaciones en el estado. EXPJVEJJUN-2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta.